Democracia es presentado por TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Acuérdate del futuro. Democracia siempre. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Democracia en CNN Chile. Hay frases sobre la democracia que son perfectas porque describen este concepto de manera muy concisa, como esta. Si no hay un número suficiente de personas que quieran la democracia, nadie podrá salvarla. Parece obvia, pero explica bien la compleja condición para su permanencia. La democracia es al mismo tiempo un ideal que compartimos y una realidad, una experiencia muy cotidiana. En CNN nos hemos propuesto abrir un espacio para hablar de democracia. Creemos firmemente que uno de nuestros deberes como canal es contribuir a fortalecer nuestro sistema democrático y sus instituciones a través de la información y la discusión. Lo hacemos diariamente, cuestionando a los grupos que pretenden capturarlo y denunciando los delitos y las malas prácticas que lo debilitan. Esta vez abrimos la perspectiva y ponemos en pauta una conversación semanal sobre cuestiones profundas, pero también muy concretas, de nuestra democracia. Para lograrlo nos hacemos preguntas, nos gusta hacernos preguntas y abrazar la complejidad, que tratamos de responder con la ayuda de protagonistas, ciudadanos y especialistas y también con la ciencia de los datos. En CNN hemos desarrollado el estudio sobre percepción de la democracia más grande jamás realizado en el país, con herramientas de inteligencia artificial y machine learning, que nos entrega datos sorprendentes. Un ejemplo, que las mujeres doblan a los hombres en la valoración de la democracia. Otro, que la mayoría de los encuestados le pone una nota entre 5 y 7. No está mal, no, pero hay mucho por hacer. Las amenazas a este sistema de gobierno crecen día a día en Chile y el mundo. Los populismos, los autoritarismos, la corrupción y la captura del Estado por el crimen organizado son algunos de ellos. Hay demasiado en juego. Por eso es urgente actuar. Y para actuar, lo primero es reflexionar. A eso los invitamos. A partir de hoy y todos los miércoles, bienvenidos a Democracia en CNN Chile. La democracia, como la conocemos tradicionalmente, es el legítimo derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a elegir a sus gobernantes. Es la democracia representativa. Pero la verdad es que es mucho más que eso. Es una experiencia que se construye cotidianamente y donde la participación ciudadana es clave, como vemos en la nota de Javier Albornoz e Ignacia Sánchez. Un buen sistema democrático debe aceptar y recibir de manera legítima las opiniones que son diversas. Y ese es el gran desafío. Hacer convivir de manera armónica esta diversidad, la que cohabita en un mismo espacio. La democracia es un sistema político que se define tradicionalmente como la capacidad de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes, aunque en su esencia es más profunda que eso. En la década de 1920, la escritora, filósofa y una de las teóricas más influyentes del siglo XX, Hannah Arendt, debido a los acontecimientos de la época, definió a la participación ciudadana como un hecho fundamental en toda esfera política y en ese espacio de relación entre las personas. El voto es una de las maneras como se expresan las eruras, pero la capacidad de poder expresar las ideas, de tener una opinión, de pensar y de poder expresarla a personas, a otras pares, a otros miembros de tu comunidad, también son formas de participación. Nosotros permanentemente tenemos actividades donde nos interesa conocer la opinión de los dirigentes y recorrer los barrios junto a los dirigentes. Caminando por las calles de La Pintana, la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad levanta un catastro de los problemas que afectan a los ciudadanos. Los recorridos barriales permiten a los vecinos manifestar de manera más sencilla aquello que les surge cambiar. En el caso de esta zona, ha permitido en los últimos años reparar calles, remodelar plazas y cambiar luminarias. Nosotros no sacamos nada con mandar un correo o ir a hacer la solicitud. Mejor que ellos vean en el poder la necesidad de la gente. Hay muchas comunas que lo realizan también, pero es parte sustantiva de lo que nosotros queremos hacer. No hay ninguna posibilidad de poder generar políticas públicas, municipales, sino es de la mano con los dirigentes. Sumada a las caminatas, hay otro espacio de participación. Son las mesas barriales. Hoy día vamos a abordar temas de relevancia comunal. Con la presencia de cerca de 30 representantes sociales de la comuna, fuimos testigos de una nueva edición de las mesas barriales. Yo he pedido que me descopen los árboles porque la plaza donde estamos se ha vuelto un foco de delincuencia. ¿Quiere explicar lo que significa la ordenanza municipal nueva del tema de los derechos de aseo? Quería hacer dos preguntitas. Estas reuniones sirven para esto, para que los dirigentes descarguemos y tomen nota de los problemas que tenemos en la población. Diálogos dispuestos en diferentes juntas de vecinos que se transforman en espacios de entrega de información y también de levantamiento de problemas. De esta manera, explican, se construye la base programática de la municipalidad. Ellos anotan todas las necesidades que tenemos. Todo lo que se plantea se va a un acta y esas después no hacen llegar a nosotros. Tiene un valor agregado porque se ve el terreno y se ve que todos no tenemos las mismas necesidades. Entonces también nos sirve cuando nos cuenta que el de al lado a lo mejor está peor que el de nosotros, pero igual estamos haciendo las solicitudes. Y todo eso a nosotros nos sirve porque también nos podemos quejar con ellos. Les podemos decir, oiga, están haciendo mal la pega, qué está pasando, cómo lo hacemos para solucionarlo. Porque la idea de las mesas barriales es buscarle la solución a los problemas que tenemos aquí dentro de la comuna. No tiene que ver solamente con esta democracia de participar votando. Es un tipo de participación. La participación también para nosotros tiene que ver con esto, con caminar juntos. La participación ciudadana también se refleja en las consultas que realizan desde los diferentes organismos gubernamentales. En la región de la Araucanía en 2021 se hizo la primera. Y desde ahí a la fecha se han realizado tres ediciones. A través de una plataforma digital, los habitantes de la zona con acceso a internet han podido entregar sus opiniones sobre temas como la continuidad del estado de excepción, la construcción de una doble vía, la ruta Freire de Villarrica y la ley de reparación de víctimas de la violencia rural y terrorismo. Hoy día las democracias modernas tienen que ocupar las herramientas que estén disponibles para hacer las consultas a la gente. Y esto va con estas tres consultas que yo hice, que son obviamente temas relevantes para la región. La participación ciudadana es clave. Hoy día las instancias en las cuales la gente puede participar no son muchas. Yo creo que son absolutamente necesarias estas participaciones ciudadanas. Esa herramienta de la consulta nutre de legitimidad a la autoría que ejerce esa consulta. El tema de la representación es siempre compleja porque obviamente como son consultas voluntarias, no son mandatadas ni obligatorias, muchas personas pueden eventualmente arrestarse. Pero eso no le quita el valor que representa la información para quien tiene que tomar decisiones. Como ya hemos visto, la democracia como sistema tiene varias dimensiones. Por un lado electoral, que se representaba con el voto. La de participación y la deliberativa. De esto último, trató el proceso constituyente impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet. Fue el primer proceso constituyente a nivel mundial que tuvo una metodología de deliberación pública para hablar sobre los contenidos constitucionales. Esa metodología se denominó convergencia deliberativa y tuvo un elemento que fue muy distintivo, que fueron los encuentros locales autoconvocados. Fueron grupos de entre 15 a 30 personas que se autoconvocaron y llegaron a un planteamiento final de ideas para desarrollar una posible constitución. Se pudo evidenciar la capacidad de organización, diversidad y la convergencia de ideas. Fueron 9.000 los encuentros que lograron entregar informes y 200.000 las personas que participaron de ellos. Y se crearon mecanismos institucionales para que la deliberación pudiera incidir en las decisiones políticas. Entonces creo que esa es la gran importancia, porque la ciudadanía se organizó en distintos formatos para poder incidir en los contenidos constitucionales. Junto a los encuentros también se realizaron cabildos provinciales y regionales. Toda esta información fue sistematizada y posterior a eso se presentó un proyecto constitucional. Se tiene que ir regulando, tiene que haber una institucionalidad para que la participación y la deliberación incida en la decisión política. Porque yo creo que muchas de las desconfianzas o de la desafección es que las personas muchas veces participan, pero después no logran visualizar cómo eso influyó en alguna decisión. Todas acciones de participación que buscan profundizar y mantener viva la democracia. Entonces la participación está muy anclada a la idea de darle legitimidad al sistema democrático. Los régimen autoritario por eso normalmente restringen, limitan, sancionan a quienes se desvían de los principios, de las normas y de las posiciones que ellos adoptan como fundamentales para vivir en sociedad. Tres casos para presentar distintas dimensiones de la participación ciudadana que a partir de la votación, participación y deliberación buscan fortalecer, hacer viva a la democracia y poner el centro a las y los ciudadanos. Como vemos la participación ciudadana tiene muchas caras y muchas formas de expresarse. En Democracia en CNN Chile queremos profundizar en todos estos asuntos. Para eso generamos un espacio de conversación que puede parecer improbable con representantes de la ciudadanía, con gente de la academia, con expertos y expertas, con dirigentes sociales. Vamos a saludar a los primeros partícipes de nuestro primer panel. Susana Collante, dirigente social, presidenta de la agrupación de lideresas sociales de Maipú. ¿Cómo estás? Bienvenida Susana. Un poquito nerviosa, pero bien contenta. Encuentro que estos espacios son maravillosos y como no son comunes, hay que aprovecharlo. Les vamos a sacar el jugo sin duda. Cristóbal Belolio, filósofo político, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibañez. ¿Cómo estás Cristóbal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá. Quisiera preguntarles lo más elemental. ¿Qué idea tienen ustedes, la más simple, la primera que se les venga a la cabeza, de lo que es la democracia? Cristóbal. Autogobierno probablemente. Autogobierno colectivo, ¿cierto? Pareciera ser la idea más elemental para contraponerla al gobierno de unos pocos, ¿cierto? Para contraponerla al gobierno de las elitos, de las eligarquías. La democracia es la expresión, ¿cierto? Del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa pareciera ser, ¿cierto? La de libro, la de manual. La de manual. Para ti Susana, ¿qué es la democracia? La democracia. Para mí es ser parte, ser parte de mi comunidad, ser parte de lo que pasa, sentirme con grado de pertenencia frente a lo que estoy viviendo, dónde estoy viviendo y cómo estoy viviendo. Y tú como dirigente social tienes una historia de representación de tus pares en distintas instancias, barriales, vecinales, que han implicado que haya otros, otras en el último tiempo que votan por ti, ¿o no? O que te eligen para representar los intereses de todos. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo fuiste construyendo este rol de ser un líder, una lideresa, en momentos en que los liderazgos son muy importantes y están muy desafiados? Yo creo que tiene un poquito que ver con mi personalidad de estar siempre al pendiente de lo que el otro necesita. Cuando soy pequeña empiezo a ver que hay la vecina que está sola, que el vecino que tiene este problema y empiezo a conectar personas. Cuando me doy cuenta que hay alguien que tiene la solución del que tiene el problema y veo que solo falta el conector, es cuando me hago presente. Y eso lo he llevado a lo largo de toda mi vida. Siempre estoy buscando la solución del problema que estoy escuchando. Y a lo largo de mi trayectoria como dirigente, he formado agrupación de jóvenes porque no había espacio para juventud. He formado comité de llegado porque había que luchar por casa. He formado agrupación de mujeres porque todas teníamos ideas de mejorar nuestro entorno y había que juntarse para hacerlo. Entonces me he identificado en el fondo como una conectora. Y es una mezcla interesante lo que se produce ahí porque hay vocación, hay liderazgo y hay un ejercicio también de representación en un contexto de participación. Y todos esos son elementos que son propios, si uno de nuevo revisa el manual, Cristóbal, de lo que es en teoría la democracia. Pero también en la práctica tiene una expresión bien concreta. ¿Cómo lo ves tú? A ver, democracia es un concepto, como se dice, esencialmente disputado, como libertad, justicia, igualdad, ¿cierto? Uno siempre tiene que definir el perímetro conceptual porque probablemente lo que tú entiendes por libertad y lo que yo entiendo por libertad quizás es distinto. Por lo tanto hace falta una especie como de previa conceptual, saber si estamos hablando de lo mismo o no. A ver. Me da la impresión a mí de que hoy día cuando hablamos de democracia nos referimos a democracia liberal, un tipo de democracia, la democracia de los modernos, si lo quieres tú. Que quizás no es una democracia tan intensa, pero sí es más extensa. No estás todo el día participando en la cuestión pública, como esa especie como de mitología ateniense, ¿cierto? Hoy día tenemos otras cosas que nos preocupan, ¿cierto? Parar la olla, desarrollar factores, las labores productivas, ¿cierto? Reproductivas. Hay la extensión territorial, es imposible que todos participemos en forma directa en las decisiones. Por lo tanto delegamos nuestra voz en representantes. Pero además cuando digo democracia liberal me refiero a que no solamente se trata de igualdad política y voluntad y la expresión de la voluntad del pueblo, que es la idea más democrática, sino que es una especie de matrimonio por conveniencia con el otro cónyuge, que en este caso sería el liberalismo, que dice no es solo voluntad del pueblo y igualdad política, sino que también es libertades individuales, derechos de la minoría, Estado de Derecho, separación de poderes, debido proceso. Y es interesante que muchas de estas instituciones o procesos que acabo de mencionar limitan a veces o contrapesan muchas veces la voracidad de las mayorías, ¿cierto? Entonces lo que tenemos hoy día es un engendro más o menos raro, que le llamamos democracia, pero generalmente nos referimos más o menos en términos institucionales a la democracia liberal, que es un producto moderno. Y es además un ideal, es algo que la mayoría de la gente considera que debemos aspirar a vivir en un sistema democrático, pero también es algo que en la práctica existe. Vamos a votar por personas que nos representan. Esas personas nos hacen promesas en las elecciones y muchas veces, y sobre todo en la crisis que estamos viviendo no solamente en Chile, en varios países del mundo nos sentimos decepcionados y nos desapegamos de la democracia. Y en ese sentido, Susana, no podría pensar que tu labor en las organizaciones comunales, de barrios, populares, es llenar ciertos vacíos que la democracia a través del Estado y los representantes del Estado están dejando sin cubrir. ¿Puede ser? ¿Lo ves de esa forma? Totalmente. Nosotras, las dirigentes sociales, los dirigentes sociales, hacemos la pega que debiera muchas veces estar haciendo el Estado. Si bien es cierto en pandemia, por ejemplo, nosotros estuvimos desde que el COVID estaba en China, nosotros ya estábamos pensando como dirigentes cómo íbamos a contener a nuestra comunidad. Ya estábamos pensando en la caja de mercadería y el gobierno llegó meses después con la solución de la caja de mercadería que nosotras ya habíamos entregado varias en nuestra comunidad. Entonces, sí, es cierto, nosotros hacemos la pega porque estamos en el territorio, estamos viendo qué es lo que está sucediendo, conocemos la realidad y podemos, en base a eso, tener la capacidad de reacción anticipada. ¿Cómo ves que juega un rol este tipo de organizaciones, Cristóbal, en la profundización de la democracia? Porque muchos decimos que la sociedad civil es igualmente importante, en fin, pero en la práctica no son necesariamente tan, no es tan virtuosa la participación de la sociedad civil o no tiene el efecto de compensar en todos los casos lo que no hace el Estado. ¿Cómo ves tú esta...? Sí, pues que la sociedad civil se organiza de acuerdo a los fines específicos que la muevan, ¿cierto? Así como el trabajo de Susana, habrá otros que a través de clubes deportivos, ¿cierto? De juntas de vecinos, de la creación de centros educacionales, ¿cierto? Tratarán de que su proyecto de vida colectivo se manifieste y esa dimensión no es coercitiva, ¿cierto? No se le puede exigir a la gente que participe de esas cosas. La gracia de la ciudadanía democrática, que tú le llamas, ustedes le llaman lo del Estado, en la política institucional, es que somos parte lo queramos o no, ¿cierto? Esa es la expresión, digamos, mayor del concepto de la democracia liberal al cual yo me estaba refiriendo. Generalmente, había un politólogo que decía que hablaba de poliarquía, no de democracia, pero para estos efectos digamos que es básicamente lo mismo. Y decía que las poliarquías tienen dos dimensiones, imagínense como un eje X y un eje Y, dos dimensiones. En un eje lo importante es la inclusión, la capacidad de que mucha gente se sienta representada, pero que también participe, ¿cierto? Y hay algunos lugares donde capas importantes de la población a veces están excluidas, ¿cierto? De la participación y de la representación. Entonces es importante que las democracias lo que hagan es incluir a todos los sectores, que no haya ninguno que se sienta desplazado, marginado, oprimido o ciudadano de segunda clase. Pero el otro eje, y por qué menciono el primero el X, digamos, porque tú mencionaste antes fuera de cámara un poco lo del populismo, en cierto sentido hay líderes que son muy buenos en incluir capas históricamente desplazadas, pero el otro eje importante es la impugnación, la impugnación del poder. Es decir, no solamente incluir a capas históricamente desplazadas en la participación y en la representación, sino también que yo le pueda decir al poder, bueno, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, ahora me toca a mí, estoy hablando de prensa libre, estoy hablando de judicatura independiente, estoy hablando de alternancia en el poder, de elecciones transparentes, libres, informadas. Es decir, toda esa mecánica que tiene que ver con disputar el poder y que lo ideal es que tengamos regímenes que sean capaces de puntear alto en los dos ejes, alta inclusión y también alta capacidad de impugnación. A veces lo que ocurre es que hay regímenes que son élites que compiten entre sí, alta impugnación pero poca inclusión, y otros que incluyen capas históricamente desplazadas, pero que una vez que llegan al poder cambian la constitución para quedarse, desconocen los referéndums, lo sabemos bastante en nuestro barrio. Por lo tanto, uno podría decir que hay que tratar de aspirar en las dos dimensiones, a la participación, la inclusión de todas las capas sociales, ya sea a través de organizaciones de la sociedad civil o de los procesos electorales regulares, pero también el otro eje es importante, la impugnación, no confundir lo que uno está haciendo temporalmente con la trascendencia del Estado de la Nación. Son dos cosas distintas. Susana, ¿cómo ves la participación entre las personas con las que trabaja? ¿Ha habido una mayor participación? ¿Se interesan por la política en términos de ir a votar, de conocer a los candidatos? Porque hemos vivido años bien politizados en el último tiempo del estallido en adelante, proceso constitucional, muchas elecciones. ¿Tienes como un sensor de si ha aumentado o disminuido la participación? De todas maneras, siento que ha aumentado. El liderazgo comunitario está más interesado en aprender, en enterarse de buena fuente, en tener todas las opiniones, está interesado en capacitarse, en estudiar, en leer, y eso también hace que el dirigente también quiera aspirar a tener estos cargos políticos hoy día. Y eso hace que haya una diversidad de opinión y también de dirigentes de distintas posturas políticas y eso enriquece el diálogo y la democracia también. O sea, ¿hay un mayor interés por participar en las mismas organizaciones comunitarias y también en instancias como, no sé, los gobiernos regionales, las concejalías? O sea, hace poco hubo elecciones de COSOC. Nosotras, en nuestra organización, tenemos nueve COSOC. Perfecto. O sea, hay un interés no solo de ser presidenta de la Junta de Vecinos, del Club Deportivo, de la Agrupación de Mujeres, sino que ya hay una aspiración mayor. ¿El COSOC es el consejo de la sociedad civil que funciona? Nada, solo consultivo, no es resolutivo, pero hay una especie de interés de ser parte de esa consulta. ¿Se critica o se sospecha cuando a veces un dirigente social, vecinal, comunitario, pasa, por así decirlo, a la política partidista? Siempre se critica. ¿Cómo ve esa sospecha? Siempre se critica porque la política está vista como transaccional. El arreglín. El arreglín. Entonces, que no siempre es así. Por cierto. Hay que aclararlo. Cuando es así, la transacción es importante. Es importante. Entonces, ¿sale el dirigente con la camioneta? Pinta camioneta el dirigente. Claro, pero en general se critica. Pero el tema ahí es que se mantiene en vista para ver si hace la pega. Entonces, ahí viene después la crítica más constructiva, cuando ve que ese dirigente está haciendo la pega. Claro, porque tiene muchos ojos encima, además, quizás más de lo normal. Más de lo normal. Hablábamos del barrio, hablábamos de los populismos, muy tangencialmente, según el índice de democracia de The Economist, que es este semanario británico, un 36% de la población del mundo occidental, o qué sé yo, del mundo que tiene, digamos, vive bajo algún tipo de régimen autoritario. Y un 43% vive bajo algún tipo de democracia, que puede ser plena o más bien deficitaria. Y el tema del populismo es uno que tú has estudiado bastante bien. ¿Cuán cerca estamos en nuestra democracia chilena, que ranquea bastante bien, a pesar de todo, de caer en este fenómeno que muchas veces termina degradando la democracia? Habría que aceptar la premisa, habría que creer que el populismo efectivamente degrada la democracia. No todos creen que sea así. Populismo es otro concepto esencialmente discutado. No todos los populismos son malos, dices tú. O sea, a ver, hay algunos que consideran de que el populismo, si bien casi todos están de acuerdo de que es una narrativa adversarial, pueblo bueno, élite mala, en eso casi todos están más o menos de acuerdo. Pero hay algunos que lo definen hoy día como una democracia iliberal. Es decir, perdóname el trabalenguas, pero algo así como una reacción democrática frente a una democracia liberal, que se ha puesto muy liberal pero poco democrática. Ok, que tiene demasiados defectos, entonces surge un personaje que dice... Que en este matrimonio por conveniencia llamado democracia liberal, el cónyuge liberal se las lleva peladas, por así decirlo, y el cónyuge democrático siente que... Tiene dolpes. Permanentemente sustrayéndole decisiones que antes le correspondían a él o a ella, ¿cierto? Y ahora son depositadas en organismos no electos, que pueden ser comités de expertos, cortes constitucionales, foros multilaterales, que tú sientes que como que se difumina un poco la soberanía nacional. De ahí te acuerdas el eslogan del Brexit, Take back control, quiero volver a tener yo el poder, ¿cierto? Y hay muchos que dicen que después de la caída del muro, de los 90 en adelante, lo que ha ocurrido ha sido esta especie de sustracción sistemática de decisiones que antes estaban en las manos del pueblo en estos organismos no electos. Entonces el populismo sería como una especie de... una democracia con esteroides, ¿cierto? Una revancha del cónyuge democrático para decir, devuélvanme la pelota a mí. Desde ese punto de vista, uno podría decir que no es un fenómeno antidemocrático per se. Claro, es legítimo. Si tú crees en la democracia liberal, obviamente es problemático porque cuando tú vas erosionando los contrapesos de la democracia liberal, de ahí al autoritarismo hay un paso, ¿cierto? Si erosionas todo aquello que te pone algún tipo de límite, llega un momento en el cual prácticamente no hay roce ni inercia. O sea, después no se generan, digamos, los contrapesos que constituyen a la democracia liberal. Hay otros que dicen que también el populismo puede ser problemático porque es antipluralista. La gracia de las democracias liberales contemporáneas es que desde el punto de vista del Estado, yo no adjudico si tu forma de vida es buena o mala. Claro. De alguna manera todos tenemos visiones distintas y se consideran respetables y legítimas. Pero dicen que el populismo, en ese sentido, considera de que las posiciones de la élite, de los que están al frente, los enemigos del pueblo, que, insisto, si eres populista de derecha, la élite es ñuñoa. Si eres populista de izquierda, la élite es bitacura. Claro. Hay un significante masivo ahí de la élite. No son siempre los mismos los malos, los villanos de esta historia. Pero el problema es que si el villano pone sus ideas sobre la mesa y las consideramos por el hecho que vengan de él ilegítimas, de alguna manera se resiente ese resorte pluralista que caracteriza también a las democracias liberales. Por lo tanto, no quiero evadir la pregunta. Lo que digo es que depende de cuál es el concepto de populismo que tú abraces, cuál es el enfoque que tienes sobre el fenómeno, tu respuesta respecto de si es una amenaza para la democracia o un correctivo para la democracia va a variar. Va a ser una amenaza cuando, por ejemplo, afecta esta dimensión de impugnación que hablamos. ¿Cuántos gobernantes populistas en Latinoamérica, una vez que llegan, dicen, yo soy la voz del pueblo y yo soy el que puedo hacer que este pueblo realmente esté mejor? Y a veces lo hacen. Los primeros años de Chávez, en materia de pobreza en Venezuela, lo que hizo Evo en materia de inclusión del mundo indígena, pero después no se quieren ir. El problema es la impugnación. Es el pequeño problema. Claro, y por ese lado. Entonces es una amenaza por ese lado. Pero por otro lado puede ser un correctivo. Sociedades que son básicamente oligarquías que compiten entre ellas y necesitan que grupos históricamente marginados o desplazados se incorporen a la participación política. Por ejemplo, hay gente que dice una cierta dosis de populismo no es mala. Puede sacudir el ambiente. Hay gente a propósito de sacudir el ambiente. Hay una analogía que es muy graciosa de un mexicano que se llama Benjamín Arditi que dice que el populista es como ese invitado incómodo que llega a cenar a tu casa y llega con unos tragos de más. Entonces habla fuerte, habla con la boca llena, ¿cierto? Flirtea con la anfitriona, ¿cierto? Vota las cosas. Y todos están incómodos. Pero dice un par de verdades. Dice un par de verdades. Entonces eso es como que sacude a veces un poco el ambiente. Oye, nos quedan pocos minutos, pero si nos ponemos en el mundo de las soluciones porque yo me imagino que también te toca ver de repente candidatos, políticos, dirigentes que rozan más bien con el populismo, prometen lo que no se puede cumplir, etc. ¿Por dónde crees tú que se puede fortalecer el tipo de participación que tiene un resultado efectivo para el bienestar de la gente en el trabajo que tú haces? O sea, de partida nosotros vemos candidatos en todo el tiempo hasta cuando no hay ni cerca elecciones. Las agrupaciones sociales siempre están viendo candidatos. Siempre estamos escuchando promesas que no sabemos si se van a cumplir y lo más probable es que no. Pero ¿dónde está? Yo creo que en la escucha, en la escucha activa, en de verdad no llegar con la torta al centro de madre y tomar tecito con ella. No, sino que tomar atención de las personas. Uno de cada persona puede sacar una millonada de ideas, de acercamiento a lo que es la democracia. Pero eso, básicamente la participación real de las personas. Dar ese espacio a que la gente se explaye frente a lo que ellos opinan de cada o cual tema. De su propia realidad. Sí. Cristóbal, ¿una reflexión en el ámbito de las soluciones? Sí, estaba pensando cuando tú dijiste los políticos que prometen cosas que no pueden cumplir. Yo a eso prefiero llamarle demagogia. Demagogia. Ponerlo en ese... Pero hay también un enfoque que analiza el populismo como bypasear las instituciones de intermediación política. Usualmente por instituciones de intermediación política uno piensa en los congresos, en los partidos, pero también en la sociedad civil. Es importante que también jueguen su rol de intermediación, por así decirlo. Que se generen también cuerpos ahí donde esa escucha produzca procesos deliberativos. La democracia, esto es un viejo sueño, ¿ah? Que ojalá no sea solamente contar cabezas para que cada uno ponga sobre la mesa sus pasiones y sus intereses, sino que en algún minuto, insisto, es una ilusión, puede ser una quimera. Yo te escucho a ti, sea capaz de entender tus argumentos, desde dónde vienen, y yo sé que a veces la persuasión racional se parece como una conversión religiosa. Nadie cambia mucho de opinión, digamos. Pero que exista ese espacio donde nos demos el espacio de deliberar y quizás cambiar de opinión respecto de lo que originalmente pensábamos. Creo que esa es una dimensión de la democracia, la democracia más deliberativa, que parece que se ha perdido un poco en el último tiempo. Los últimos dos procesos constitucionales, el anterior y este, me da a entender de que cada mayoría llegó con sus ideas y probablemente los dos fracasos. O sea, ya fracasó uno y vamos directo ahora al iceberg en el segundo, en parte porque hemos pensado en la democracia más como contar cabezas que como proceso de deliberación efectivo. Y ahora sí que lo último. ¿Algún sueño respecto de nuestra vida en común que ustedes tengan y que puedan compartir con nosotros? Sí, para mí la convivencia de los diferentes actores de la sociedad, que haya un diálogo más abierto, como decía aquí, que sea representativo cada ser de su realidad, no que otro vaya a contar la realidad como la vio. Que todos tengamos esa posibilidad. Estoy hablando también en las comunidades, por ejemplo, que podamos dialogar con las empresas, que podamos dialogar con los municipios, que podamos dialogar con los diferentes actores que confluyen en ese espacio. Ese es como mi sueño. ¿Sin tanta trinchera? Ya no quiero ver tanta gente peleando, tanto paro, tanta... Mucha pelea. Sí. Creo que es más fácil sentarnos y conocernos. ¿Cristobal? Sí, yo esperanzas tengo pocas. Hoy día participo del sector pesimista de la discusión. Y por varias razones, una de hecho la mencionaba Susana al pasar. Cuando aparecieron las redes sociales y en general las nuevas técnicas de comunicación e información, las celebramos como emancipatorias, ¿cierto? Además que estaban asociadas al triunfo de Obama, después de la primavera árabe. ¿Cierto? Te servían para votar tirano. Pero en el último tiempo, probablemente influido por lo que pasó con Trump y el Brexit del 2016, las redes sociales pasaron a ser básicamente mecanismos que activan nuestra ancestral tendencia de los sesgos de confirmación. Yo busco la información que confirma lo que yo ya creía previamente. Y eso creo que nos está llevando a un déficit de caridad interpretativa. Yo no escucho lo que dice el otro en su mejor luz, sino que proceso lo que dice el otro en la otra para que calce con el prejuicio que yo tenía. Correcto. Si la otra persona, yo sé que está en el otro bando, yo voy a leer todo lo que la otra persona dice para que ojalá sea un monstruo moral inconfundible, que no me complique mucho. Y tú dices, ¿esperarías que eso se corrigiera? Sueños al pesimista no le puedo pedir. No, pero mi sueño es que el debate público se condujera con niveles de caridad interpretativa mejores a los que tenemos. Y ya un sueño mayor es que cuando venga el desafío climático, que es el gran desafío que tenemos, y no estoy seguro de que la democracia liberal tal como la conocemos esté a la altura. Tengo un cierto temor de que muchas de las libertades que hoy día consideramos básicas, desde cómo me muevo, hasta qué como, hasta cuántos hijos tengo. Parecen cuestiones que están completamente fuera de la discusión. Se tengan que sacrificar. Va a llegar un minuto donde quizás los sueños de un eco-autoritarismo, un leviatán verde, terminen por cambiar el tema de la conversación de una manera radical, porque lo importante va a ser la sobrevivencia y no otras formas de participación. Una especie de déspota, meteorólogo, una especie de tecnocracia. Estoy pensando como en el peor de los casos. Me voy a encerrar en mi casa, no puede salir de ahí. ¡Terrible! Con esa nota optimista de Cristóbal Belón le terminamos el panel. Justamente para que eso no pase, para que no nos enfrentemos a ese leviatán verde, que nos peguemos la cachada lo antes posible, porque ese escenario nadie lo quiere vivir. El tiempo está muy en contra. Cristóbal, Susana, un gusto conversar con ustedes, que estén muy bien. Gracias. Pausa y ya seguimos con más en Democracia SNN Chile. Filósofo, ensayista, académico, uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo en Democracia SNN Chile. Le damos la bienvenida desde España a Daniel Inerarity. Daniel, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros y encantado. ¿Tienes una definición favorita de democracia que pudieras compartir con nosotros? Sí. La democracia sería idealmente un sistema político en el que coinciden los que toman las decisiones y los que las padecen. Esto era posible en ciudades pequeñas, en la ciudad de Ginebra de Rousseau o a través de la democracia representativa, que fue un gran constructo para hacerlo posible. Y en el mundo actual, con las interdependencias que tenemos, las tecnologías, la interacción entre los países y las sociedades, esto es tremendamente complicado. Por eso yo ahora hablo de democracia compleja. Ese sería mi rótulo, mi teoría, una teoría de la democracia compleja. Tú dices que a la democracia, a la política de hoy más bien, no hay quien la entienda. ¿Por qué sucede eso y cómo afecta a las democracias? Bueno, fundamentalmente, siguiendo el hilo de lo que acabo de explicar, porque la toma de decisiones hoy en día es tremendamente compleja. En otras sociedades más simples sabíamos a quién hacer responsable de una decisión. Sabíamos ante quién protestar. Sabíamos cómo funcionaba la cadena de mando, por así decirlo. En sociedades como las nuestras, donde decisiones que se toman en un país muy alejado del nuestro, tienen efectos sobre nosotros, en relación con el cambio climático, la estabilidad financiera o la pandemia, entender quién es el responsable, quién se hace cargo de qué, es muy complicado. ¿Crees que la crisis o la decadencia de la democracia tenga algo que ver, o cuánto podría tener que ver con el modelo económico que tenemos? Sin duda, ya hay una repercusión de un modelo económico que, generando un gran progreso, tiene dos costes fundamentales, un coste medioambiental y un coste en términos de desigualdad. Este contexto económico influye decisivamente en la concepción que tenemos de la democracia. ¿Qué sentido tiene una democracia o un sistema político que vive de explotar hasta límites que hacen inviliable la supervivencia de la humanidad, el entorno natural? ¿Qué sentido tiene una democracia en la cual esa promesa de igualdad no se cumple satisfactoriamente? Yo creo que a esto corresponde ese desafecto, esa desesperanza, una desesperanza para mucha gente en cuanto al futuro que pueden tener en una democracia. ¿Cómo se puede recuperar o revertir, en el entendido de que todos queremos de que las democracias se fortalezcan y no se debiliten, esa sensación de decepción, de desapego, de desazón que le provoca a la mayoría de los ciudadanos el sistema político en el que viven? La democracia es un sistema político que vive de una promesa, una gran promesa. Promete a todos un horizonte mejor, igualitario, justo, etc. Si esa promesa no resulta creíble, la democracia cae. La democracia como ideal, como algo que estimamos, cae. Y seguramente en grandes sectores de la población hay una desconfianza en relación con esa promesa de futuro. Es decir, las democracias no tienen futuro cuando los humanos que vivimos en ellas no sentimos que hay un futuro mejor dentro de ellas. Por tanto, recuperar esa promesa, esa promesa que no se puede hacer frivolamente, que hay que sostenerla y hay que acreditarla con hechos, recuperar esa promesa es fundamental. Teniendo en cuenta además que se trata de un futuro colectivo, no se trata de un futuro individual. De hecho, muchas veces ocurren las encuestas que la gente valora mucho mejor su futuro personal que el futuro de la colectividad. Pero claro, hay futuros personales que dependen de que el futuro colectivo, medio ambiente, igualdad, estabilidad, seguridad, funcione bien. Claro, y en este contexto es donde aparecen líderes populistas que tienden a poner todo más bien en negro y blanco, ¿cierto? Y en una oposición y lucha constante de los buenos contra los malos, en fin. Entonces, se hace más difícil recuperar esa esperanza y esa confianza o legitimidad. ¿Cómo se sale de ese problema específico considerando que tú, Daniel, eres un optimista? Bueno, habría, hay que aplicar una paleta de soluciones porque es un problema complicado. En primer lugar, es muy difícil en un mundo como el nuestro, inquieto, desconcertante en muchos aspectos, que aquellos que ofrecen soluciones simplificadoras no tengan éxito, al menos momentáneamente. Son soluciones que no arreglan nada, pero alivian un desconcierto o un determinado malestar o se les bota para emitir una señal de protesta. Con lo cual, la primera idea es que partimos de una cierta desventaja y es que el que simplifica lo tiene más fácil que el que explica las cosas de una manera un poco más sofisticada. Hay varias recetas o varias ideas que se podían formular. Yo diría, fundamentalmente, dos. La primera, tenemos que hacer un esfuerzo por entender en qué tú des hay detrás de aquellos que votan por opciones populistas que sabemos que no representan ninguna solución. ¿Qué tipo de malestar hay detrás? Hay que hacer un esfuerzo de comprenderlo. No para darles la razón, sino para aplicar la medicina correcta. Y, en segundo lugar, yo aconsejo, lo digo un poco provocativamente, desmoralizar la política. Es decir, la política no se puede hacer con categorías morales absolutas y rotundas. Aquí los buenos, aquí los malos, aquí los intereses de la nación, allá los traidores, etc. Creo que utilizar un lenguaje menos enfático en términos morales es la primera manera de acometer este problema. También cuando queremos combatir a aquellas personas que representan un mal, porque van a dañar la democracia. Interesante. Daniel, ¿qué rol tienen los ciudadanos complejos en estas sociedades complejas que tenemos? La democracia es un sistema, como decía al principio, que no funciona si la gente no lo entiende y la gente no le presta legitimidad. Esto no va a funcionar porque unas élites se hagan con el mando, si no hay detrás un apoyo, un sostenimiento de las políticas. Seguramente en Chile habéis tenido una experiencia de este estilo, cuando en dos asambleas constituyentes, la que fracasó y la que está ahora mismo intentando hacerlo de otra manera, diseñó un marco político y aquello no fue entendido por la gente, y aquello no salió adelante. Tenemos que hacer un esfuerzo todos, desde los académicos hasta, por supuesto, los profesionales de la política y los que estáis en los medios de comunicación, para que la política sea entendida por la gente y entendida no en un sentido populista, sino con su peculiar complejidad. ¿Y qué dirías tú que pueden hacer concretamente los ciudadanos, las ciudadanas, además de ir a votar, para legitimar la democracia? Yo diría que se gasten en leer libros, periódicos, tener información sobre la política de calidad, lo que se gastan en tomarse unas copas el fin de semana, perdón por el descenso a la cotidianidad. Con lo prosaico. Pero a veces nos gastamos más en salir un fin de semana a tomar algo por ahí o a cenar, que en buenos medios fiables de comunicación, o buenos libros, o buena información. Ya cada uno hará lo que, elegirá lo que entienda que le parece mejor. Pero creo que la información es el primer paso que tenemos que adoptar para emitir unas buenas opiniones acerca de la política. ¿Qué tan democráticos son, a tu juicio, los espacios que surgen a través de las redes sociales de participación? ¿Colaboran o más bien atentan contra la democracia en términos generales? Bueno, yo diría también en términos generales que no son tan democráticos como creíamos hace 30 años, cuando surgieron, ni tan antidemocráticos como creemos ahora después de Cambridge Analytica o de las injerencias electorales en diversos países, en procesos de diversos países. Hemos pasado de entender que las redes sociales eran un instrumento de democratización absoluta a demonizarlos como un instrumento de división y de polarización. Me parece que tenemos que ir hacia una definición de su papel en la democracia un poco más ponderada. Cumplen determinadas funciones, han horizontalizado la discusión política, lo cual me parece un paso adelante excelente desde el punto de vista democrático, pero no van a suplir en algunas funciones a los medios tradicionales o a ciertas autoridades en la opinión pública que deben compensar esa horizontalización. Nos hace falta también líderes con criterio, aunque esto tenga que darse en un horizonte de participación horizontal. Entiendo que eres titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia, que lo que busca es establecer una filosofía política de este fenómeno. ¿Qué pistas te han dado las reflexiones que has podido sostener con tu equipo hasta ahora? Mi equipo, por cierto, en buena medida también latinoamericano, porque una de las partes del equipo es una red que se llama Red Democracia. Estamos haciendo precisamente lo que acabas de señalar, intentando hacer una teoría de la democracia en un contexto de decisiones algorítmicas que cada vez tienen mayor relevancia. Por decirlo rápidamente, porque es un trabajo que todavía nos ocupará durante mucho tiempo, tengo la intuición de que el entorno algorítmico, la gobernanza algorítmica, la gobernanza a partir de procedimientos de decisión automática, automatizada, grandes datos, etcétera, nos va a ayudar a una parte del proceso político, a ciertas decisiones del proceso político les va a dar objetividad, las va a desideologizar, las va a hacer más objetivas, pero va a ser perfectamente inútil en otra parte del proceso político que tiene que ver con las grandes decisiones colectivas, con al servicio de qué valores ponemos esos instrumentos que tenemos. Y la cuestión sería cómo conseguimos un equilibrio entre lo uno y lo otro, cómo conseguimos que esa primera parte y esa segunda no se solapen, sino que colaboren, en definitiva, cómo creamos un entorno humanos-máquinas que también desde el punto de vista de la democracia sea un ecosistema positivo. ¿No eres catastrofista como otros pensadores sobre la inteligencia artificial? No, no soy catastrofista porque tampoco tengo unas expectativas exageradas, que detrás de un catastrofista hay alguien que tenía muchas veces unas expectativas exageradas. Me parece que, y este es el intento que estamos haciendo en el Instituto Europeo de Florencia, lo que hay que hacer es pensar qué tipo de inteligencia es la inteligencia humana y compararla con ese tipo de inteligencia que llamamos inteligencia artificial. Cuando hacemos análisis bien, nos damos cuenta de que se trata de dos destrezas distintas, complementarias, que no tienen por qué competir ni por reemplazar la una a la otra. Perfecto. Daniel, por último, hemos hablado de valores en esta conversación. ¿Qué valores crees tú que es importante se enseñen desde la primera infancia para que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia y valoren la importancia de la democracia? Es una pregunta difícil porque me tengo que quedar solo con uno y mi teoría de la democracia compleja es una teoría según la cual todos los valores compiten entre sí y se equilibran. Pero yo diría que si tuviera que elegir uno, yo apostaría por, esto no es un valor exactamente, sino que es una actitud hacia el mundo, considerar que el mundo no tiene alrededores, es decir, lugares donde depositar la basura, sino que tenemos que interiorizar eso que solemos externalizar con tanta alegría y con tanta irresponsabilidad. Esto lo entendemos todos en relación con el medio ambiente, fácilmente, no tirar los desechos hacia afuera, pero lo podemos entender también en la inestabilidad que podemos provocar hacia afuera, hacia países alejados o hacia barrios marginados, o despreciando a otras generaciones más jóvenes y sus bienes, etc. Creo que considerarse parte de un mundo en el cual no hay nadie que sea de fuera, sino internalizarlo, eso podría ser una conclusión de lo que yo pienso que es la línea más integradora, más emancipadora, más democratizadora de la reflexión en el mundo contemporáneo. Es una muy buena metáfora. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Hacemos una pausa y ya seguimos con más democracia en CNN Chile. La iniciativa Democracia en CNN Chile contempla este programa de televisión y también un amplio estudio sobre percepción de la democracia que hemos realizado con herramientas de la inteligencia artificial y que entrega datos bien interesantes que vamos a profundizar en cada uno de nuestros capítulos. Empecemos a ver algunos de estos resultados. 9 de cada 10 chilenos considera importante o muy importante la democracia como sistema político y lo califican con notas 6 y 7. Apenas un 4% considera que la democracia es un sistema deficiente. Esas son buenas noticias. ¿Pero qué pasa si hacemos zoom en la democracia chilena? Nuestros consultados consideran que tiene nota azul la democracia en un porcentaje mayoritario. Un 67% le pone nota azul a la democracia. Pero ojo con esta cifra. Un tercio de los consultados, uno de cada tres, la considera deficiente. Nada o poco importante. Es un 33% y eso habla de una alerta que hay que tener presente a la hora de considerar las políticas públicas o los programas para fortalecer nuestra democracia. Vamos a otro de los hallazgos significativos y que tiene que ver con la diferencia entre hombres y mujeres en su percepción de la democracia. Las mujeres son más optimistas y valoran de mejor manera este sistema político. En términos generales, un 93% de las mujeres considera que es importante o muy importante versus un 85% de los hombres que en las categorías más negativas tienen un porcentaje mayor. Y si nos vamos a la democracia en nuestro país, las mujeres siguen evaluándola mejor que los hombres. ¿Qué nota le pondrías a la democracia en Chile? Donde uno es muy mala y siete es muy bueno. La mayoría de los chilenos le pone nota azul a la democracia, pero hay diferencias entre hombres y mujeres. Un 70% de ellas le pone nota azul versus un 65% de los hombres. Y ojo con lo que pasa con las personas jóvenes que evalúan mejor la democracia en Chile que las personas mayores. Elocuente es este dato. Los que consideran importante o muy importante la democracia en Chile son en un 18% personas entre 18 y 34 años versus un 10% de quienes tienen 55 años o más. Y en las categorías más negativas, un 40% de los mayores de 55 años la considera nada o poco importante y le pone una nota deficiente, una nota de 1 a 3, versus un 26% de quienes tienen entre 18 y 34 años. Esta es una diferencia estadística significativa. ¿Será que los mayores han visto suficiente como para conocer las falencias, los defectos de la democracia versus los más jóvenes que todavía conservan una imagen quizás más pura o idealizada de este sistema político? Estos son algunos de los datos que iremos desagregando y conociendo en detalle para profundizarlos y entender de qué manera los chilenos y las chilenas nos relacionamos con la democracia que nos sirve mucho, por cierto, para organizar nuestra vida en común en los programas que siguen de democracia acá en CNN Chile. Recuerden comentar en nuestras redes sociales con el hashtag democracia. Hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!